Este es el sonido de la festividad más antigua y popular de la comunidad de San Juan de la Vega perteneciente a Celaya. Esta fiesta, celebrada en honor a su santo patrono, San Juanito de los Barrios, reúne a cientos de personas en una serie de eventos tanto religiosos como culturales que tienen más de 500 años de antigüedad. Los habitantes de San Juan de la Vega recuerdan la lucha que tuvieron sus antepasados para defender las riquezas del pueblo en contra de bandidos de la época y que encomendados a San Juanito lograron librar. De ahí la detonación de centenas de petardos a lo largo del día que representan los disparos de aquel enfrentamiento. En esta festividad participan principalmente jóvenes y adultos y también algunos menores de edad. Las edades oscilan entre los 8 a los 60 años de edad. Mucha gente lo toma mal pero no pues si anda uno con devoción pues es muy bonito y por la tradición de los de antes. No pues es ya es parte de aquí de San Juan, ya de gracias al santito de aquí de San Juan de la Vega. A eso pues a él se lo realizamos porque pues así se pueden volar uno las manos o por otras cosas. Uno lo hace con devoción y con fe para el santito. Y ya gracias a él pues nos protege. Los petardos elaborados con nitrato de azufre son colocados en uno de los extremos del mazo para luego ser proyectados contra una piedra. La explosión es inminente y los accidentes también. De acuerdo con autoridades de protección civil y bomberos de Celaya, esta festividad arroja un número importante de personas lesionadas en la que incluso se han presentado mutilaciones de algunas extremidades. Los riesgos más que nada son como quemaduras y afectaciones por esquirlas, ya que cuando pegan en el piso la grava o las piedras rebotan a las personas y es lo que tiene nada más la afectación. Que sí tienen el riesgo de perder alguna parte del cuerpo, algún dedo o algo, que la mayor parte que años anteriores se ha pasado como la amputación. Y a pesar de que Celaya cuenta con una restricción para la quema de artefactos explosivos desde 1999, luego del llamado Domingo Negro, las autoridades municipales deciden dar su aval para esta peculiar y peligrosa tradición en un espacio controlado y supervisado por las propias autoridades de protección civil y bomberos. Fue así como San Juan de la Vega celebró un año más de esta centenaria y arriesgada tradición. Víctor Gómez, Noticieros, Expresa TV.